Como sabe si volverá Aquella historia de nunca acabar Se fue o quizás nunca llegó El punto es que hoy no tengo nada más Y recuerdo como ayer Aquella noche estábamos al borde de la acera Entre la luz de la ciudad Seguimos sin hablar ni respirar Y mientras no amanezca Es probable que no duerma hoy No existe nadie que te quiera igual El punto es que hoy no tengo nada más La niña se llama Anya Madril Salazar Es una estudiante de cuarto grado Indígena, hablante del dialecto cabecal Ella camina dos horas De su casa a la institución Por la montaña Son dos niñas Y el padre y la madre Viven en un ranchito Propio de la cultura cabecal Y en el aula es una niña muy aplicada Y seguimos sin hablar Y seguimos sin hablar ni respirar Y mientras no amanezca Es probable que no duerma hoy Hoy, hoy, hoy No existe nadie que te quiera igual El punto es que hoy no tengo nada más No existe nadie que te quiera igual 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 Gracias por ver el video.